El presidente de Rusia Vladimir Putin acaba de firmar un decreto que le permite a Rusia confiscar los activos de los Estados Unidos en Rusia para compensar el daño que se le ha causado a Rusia por culpa de las sanciones, el daño que se le ha causado a individuos y al banco central. Ahora Rusia quiere compensar estas entidades, individuos, bancos y empresas, quieren compensarlos confiscando los activos de los Estados Unidos, los cuales están en Rusia, o sea, hundando y dando, porque los Estados Unidos con las sanciones tienen activos de Rusia frisados en el extranjero y especialmente en los Estados Unidos. Sucede que en el último bill que se firmó en los Estados Unidos que tiene 61 mil millones de dólares para Ucrania, hay una provisión que los Estados Unidos pueden tomar 5 billones de dólares alrededor de activos de Rusia en Estados Unidos para dárselos a Ucrania. O sea, técnicamente los Estados Unidos pueden tomar el dinero de Rusia en los Estados Unidos para dárselos a Ucrania. Pueden hacerlo, no lo han hecho, pero pueden hacerlo. Hay duda de que los Estados Unidos lo hagan, porque esto sería un reto financiero y estarían cruzando una línea roja para Rusia, los cuales han dicho, eso es un robo directo. Si toman nuestro dinero en los Estados Unidos que ustedes tienen frisados y se los dan a Ucrania, es un robo directo y habrá consecuencias. Miren este reporte. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, declaró que la confiscación de activos rusos será un clavo sólido en el ataúd futuro de todo el sistema económico occidental de coordenadas y advirtió que Moscú perseguirá legalmente a todos aquellos que están involucrados en tales decisiones y en su implementación. Esta fue la respuesta de Rusia y ya sabemos que técnicamente los Estados Unidos pueden hacerlo, pero no se cree que lo harán en este momento. Y primero los Estados Unidos hablarían con los países del G7, que son los siete países más desarrollados. Eso me preocupa porque eso era más antes. El mundo está cambiando mucho y dando muchas vueltas. Pero por esta razón, Putin firmó este decreto que le permite a Rusia confiscar los activos de los Estados Unidos en Rusia. Y miren el reporte. El decreto firmado por Putin dice que las empresas rusas, el Banco Central y los particulares podrían solicitar a los tribunales rusos que declaren injustificada la incautación de propiedades en Estados Unidos. Si el tribunal está de acuerdo, una comisión gubernamental ofrecería activos en compensación que podrían incluir propiedades de ciudadanos estadounidenses o empresas en Rusia, valores y acciones de empresas rusas. Traducción para aterrizar todo esto. Empresas rusas. El Banco Central de Rusia. Una persona. Un individuo que tenga algún activo confiscado. Dinero, cuentas de bancos, casas, lo que sea, empresas, compañías confiscados en los Estados Unidos, prisadas por las sanciones que no pueden hacer negocios, pueden ir a los tribunales en Rusia y decir eso es injusto, me confiscaron los activos, es ilegal. Y si el tribunal en Rusia calcula y piensa que es ilegal, lo cual lo van a pensar porque por eso Putin firmó el decreto, van a decir tranquilos, te devolveremos tu dinero, lo que podamos, tu empresa, tus activos, de los activos que los Estados Unidos tienen dentro de Rusia. Empresas, individuos, haremos lo mismo que ellos están haciendo y con eso te compensamos el dinero. Ese fue el decreto que firmó Putin en Rusia para contrarrestar las sanciones y los activos confiscados en los Estados Unidos. Un damdo y damdo quiere hacer Putin. Ahora vamos a hablar de estas noticias fresquecitas del día que está ocurriendo al momento de este video. Donald Trump tiene un rally, un miting histórico en el Bronx al momento que yo estoy grabando. Lo estoy incluso viendo aquí en la pantalla. Este rally es en el Bronx, en Cortona Park, que está en el centro más o menos del Bronx, o le llaman el sur del Bronx, pero está cerca del Cross Bronx, que muchos de ustedes conocen, los que han ido al Bronx. No me gusta estar en ese highway, siempre tiene mucho tráfico. No me gusta. Un saludo para mi gente del Bronx. Now, hay alguien que no está feliz. Hay alguien que está muy molesto. Alguien que tiene un distrito en el Bronx. El distrito 14, aunque el rally es en el distrito 15, está muy cerca del de ella. Hay una representante furiosa botando fuego en el Bronx porque Donald Trump tiene un miting, un rally, al momento de este video que está ocurriendo. Quizás yo haga un en vivo y este video ustedes lo verán después, pero es información aparte. Todos los videos vigentes aquí. Y la representante que está molesto, ustedes saben quién es. Alexandria Ocasio-Cortez habló bastante, criticó ese rally mucho. Y diremos todo lo que ella dijo, que es algo que da hasta risa porque parece que lo dijo por decirlo. Pero antes de hablar de Alexandria Ocasio-Cortez, vamos a hablar de este evento. Las personas han tratado de entrar a este miting, a este rally, desde la mañana en el Bronx. Ha sido un día un poco incómodo. Ha estado lloviendo, pero ahora no está lloviendo y está bien. Las puertas se abrieron a las 3 de la tarde. Ha habido muchas personas y está supuesto a empezar a las 6 de la tarde. Pero al momento de este video son un poco más de las 6 de la tarde y no ha empezado aún. Pero al momento que tú estés viendo este video, ya habrá empezado y habrá finalizado. Este fue el primer gran rally que Donald Trump tiene en New York después del 2016. Y la meta de Donald Trump es transformar el estado de New York de un estado demócrata a ser un estado republicano. Esa es su meta, que Donald Trump cree que la puede lograr. ¿Crees tú que puede lograr esa meta de cambiar a New York, de ser demócrata a ser republicano? Que voten por un candidato republicano en estas elecciones de 2024. Y recuerden que New York no ha votado republicano por un candidato presidencial desde el 1984. Que fue por el duro que votaron por Ronald Reagan. Yo no daré mi predicción, no me voy a adelantar a los acontecimientos. Todo puede pasar. Las personas de este distrito de New York son mayoría hispanos y negros. Y han votado demócrata, pero yo creo que las personas quieren como un cambio en este 2024. Vamos a ver qué pasará aquí. Donald Trump perdió en el Bronx en el 2016 de Hillary Clinton y también perdió en el 2020 de Joe Biden. Él espera ganarlo ahora. Y como digo que las personas de este distrito en el Bronx son negros e hispanos, pero también irán muchas personas de otros estados y otras ciudades. Personas de Connecticut, personas de New Jersey, personas de Long Island, personas de otras partes de New York. Y ahora vamos a decir qué fue lo que dijo Alexandria Ocasio-Cortez, que está muy molesta con este rally. Ella dijo, es una táctica de Donald Trump solo para recaudar fondos. Hay un video donde ella habló bastante sobre esto, pero yo leeré el reporte, el transcrito de todo lo que ella dijo para analizarlo aquí. Dijo lo siguiente, creo que este es un intento de engañar a algunos de los nuestros. Dijo, lo que vemos aquí es que el expresidente Trump ha estado en los tribunales, tiene honorarios legales cada vez mayores. Y mucho de esto tiene que ver con cubrir la situación financiera cada vez más precaria en la que se encuentra. Ocasio-Cortez dijo que cree que la manifestación estará compuesta por forasteros en lugar de residentes del Bronx. Creo que en términos del tamaño de la multitud, se trata menos del tamaño y más de quién está allí para realizar una manifestación en el Bronx. Y sí, hay personas de diferentes estados que viajan, lo que tiende a ser común en la campaña de Trump. Entonces creo que eso demuestra que él tiene que viajar con la gente en lugar de ir a comunidades y construir apoyo auténtico. La traducción dice construir edificios porque es building support, construyendo el apoyo. Ella quiere decir, Donald Trump está trayendo a esas personas, no son las personas del distrito. Tiene que hacer las relaciones con las personas del distrito. Es un rally abierto. El que quiera ir va, el que no quiera ir no va. Es un rally abierto. Si Joe Biden quiere hacer uno en el Bronx, lo puede hacer en Brooklyn y Queens normal. La gente irá, no lo sabemos. Hazlo tú, el paquete. Otra cosa que dice Alexandro Castro Cortés. La única razón que Donald Trump está en el Bronx haciendo eso es porque él tiene que estar en New York obligatoriamente con todos sus casos. Es por eso, porque tiene que estar aquí en New York y no puede hacer campaña. Por eso lo está haciendo en el Bronx. Miren, ya lo descubrimos. Y yo me quedo like, pero Alexandro, aquí no se ha descubierto nada. Obviamente esa es la razón. Donald Trump está supuesto a estar yendo a todos los Estados Unidos, los 50 estados, a hacer campaña, a hacer mitins, a hacer rallies. No puede porque está obligado a estar en New York, en la corte, en el tribunal, el juicio en su contra. Con el juez Juan Mershon, el fiscal Alvin Bragg, Stormy Daniels, Michael Cohen, entre otras personas. Entonces la campaña dice, vamos a aprovechar el momento, no podemos salir, vamos para el Bronx. Eso lo sabe todo el mundo. Eso se cae de la mata. Eso no es nada del otro mundo de Alexandro Castro Cortés. Porque ella lo dijo como que descubrió una conspiración oculta. Eso es normal. Y como digo, el que quiera ir va y el que no quiera ir simplemente no va. Ah, otra cosa que yo estaba pensando sobre todo esto es que yo decía, miren, Donald Trump tiene un caso que se retrasó, le conviene para después de las elecciones. Estábamos tal vez equivocados en muchas cosas. Porque los que están haciendo estos juicios lo ven ahí. Mientras más se retrasa, mientras él está ahí en el tribunal, no puede ir a los estados, no puede hacer la campaña. Quizás ellos quieran retrasarlo también. También, porque muchos de ellos saben que algunos de estos casos, tal vez, dependiendo de lo que diga el jurado, puede salir no culpable. ¿Cómo puede salir culpable? Dependiendo de lo que diga el jurado, pero nadie sabe todavía al momento de este video. Entonces, yo pensando anteriormente, sí, miren aquí, Donald Trump quiere que dure mucho tiempo para que sea después de las elecciones. Y ellos también queriendo que dure mucho tiempo para que no pueda hacer campaña. Y ahora, como usted en New York, hizo el rally en New York, lo cual estoy viéndolo ahora al momento de este video. Él no ha empezado a hablar y por eso creo que sí me dará tiempo a hacer un en vivo traduciendo todo lo que pasa en ese rally. Habían muchas personas. Hay muchas personas ahora, pero habían muchas personas antes que pueden ver estos videos aquí de personas llegando. Y lo que Alexandria Ocasio-Cortez vio que dice, no son gente de la comunidad, son otras personas. Y yo lo he notado, muchos blanquitos. Muchos blancos que hay en ese rally que yo sé que no son del Bronx, que vinieron de Pennsylvania, de Upstate New York, también de New Jersey y otros lugares a ese rally. Pero que lo haga Joe Biden, que tiene la libre oportunidad también. No es como que no lo puede hacer si quisiera el honorable presidente de los Estados Unidos. Todos pueden hacerlo. Es que lo hagas tú el paquete. Es la única diferencia. Ahora, quiero saber algo porque quizás yo digo, ok, ¿molesta eso saber la estrategia? Porque yo veo las cosas y yo veo la estrategia política. La estrategia política es, no puedo salir de New York, vamos a hacer el rally. ¿Eso molesta? ¿Eso te molesta? Porque yo lo veo como normal. Es como, vamos a tratar de hacer algo con lo que tenemos, con lo que se puede hacer. Eso para mí es ley de vida. ¿Pero qué opinas tú? Porque quizás, quizás Alexandro Casio Coches tenga razón y haya que indignarse y decir, ¿cómo es posible? ¿En serio? ¿Nos engañaron? Déjenme saber ustedes en los comentarios. Debo de analizar esto con la NASA. Porque Alexandro Casio Coches a mí me confundió. Pero yo estoy calculando eso mal. No, en otras noticias que me preguntaron a este en Instagram. El vil fronterizo de los Estados Unidos que se intenta hacer una votación en el Senado. Bueno, al día de hoy se intentó hacer una votación en el Senado de prueba para saber si habían los votos para ponerlo a votación en orden regular. Este vil fronterizo no pasó ni siquiera a la prueba. Ni los republicanos votaron por el vil. Ni los demócratas, porque tienen división, votaron por este vil. Así que ni siquiera vale la pena reportar todo lo que tiene, todos los detalles que ya lo hemos dicho. Pero diré lo más importante. Los republicanos no quieren votar por este vil porque dicen no hace suficiente para arreglar la frontera. Incluso permite que un número alto de personas crucen ilegalmente la frontera, convirtiéndolo como en algo legal indirecto. Y por eso no van a votar por este vil. Mientras tanto, algunos demócratas dicen este vil es muy severo. Este vil infringe los derechos de las personas que están buscando asilo político, que vienen a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Y no votaré por ese vil, incluyendo a Cory Booker de New Jersey. Pero yo digo, wow, están peleando bastante para ayudar a las personas que buscan asilo político, que están aquí velando mucho por sus derechos. Serán votantes en el futuro, tal vez. El vil no va para ningún lado, ya que me han preguntado bastante. Pero cuando yo indago aquí, aquí no hay nada nuevo. El vil está parado, no va para ninguna parte. Y así que mi gente del Rayo Studios, estas han sido parte de las últimas noticias. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Activa la campana de notificación. Es muy importante para ser de los primeros en ver todos estos videos y estas noticias que no se pueden perder ningún día. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rayo Studios. Este es el Rayo Studios. Gracias.